Vamos a jugar, vamos a jugar Blitz con hielo negro, para la gente que no lo sepa Esto, bueno, estoy en directo ahora mismo, este vídeo si sale bien lo tendréis en Youtube Vamos a jugar con el hielo negro que me tocó en Blitz Para el escudo de Blitz Que, a ver, por lo que me habéis dicho alguno de vosotros Es bastante, diría que hay incluso un 90% de que te toque A ver, me ha dicho un tiro, no sé si ese tío tendrá razón o no Lo veis solamente por una persona De que es bastante probable que los 23 Bravo Packs que te dan dentro del este No, no, Stranger, pero no lo ocultes No lo ocultes, hijo de puta No lo ocultes, no lo ocultes Tío, de verdad, mi voz es el mejor del mundo, tío A ver, lo que iba comentando Básicamente dice hace unos días un pack opening de los Bravo Packs Que son como los Alpha Packs Pero en premium, por así decirlo ¿Vale? Solamente se pueden conseguir con... Joder, con el Battle Pass ¿Vale? Tanto gratis como premium Lo que pasa es que en el premium, pues lógicamente Hay muchos más que en el gratis En el gratis diría que hay dos y con suerte, o tres Y claro, abrimos 23 Y me tocaron pocos hielos negros, la verdad Pero, la verdad que me tocó el hielo negro para Blitz Que sinceramente está bastante, bastante guay Así que vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué tal Y nada, vamos a ver cómo se ve sobre todo, ¿no? Vamos a ver cómo se ve Fijaos cómo se ve Está guapo, tío En verdad En verdad mola, tío Que se vea el escudo diferente, tío ¿Os podéis creer que llevo viendo el escudo de Blitz Igual durante siete años, tío? Que ver el escudo de Blitz diferente Es la polla, bro Es que ya solo con ver que es diferente Tipo, es increíble ¿Sabéis? Porque es que, de verdad Nunca antes hemos tenido una skin para los escudos Y siempre hemos visto los escudos de la misma forma ¿Entendéis? Y es como muy raro, tío Vale No hay nadie aquí Ok Está todo limpio, ¿no? Sí, es que como estaba abierto Vale, perdón Hostia Vaya es que petazo le ha pegado a mi colega Vale Aguanta, pego Te animo Ojo de aquí, ¿no? O sea Hay uno en esto Hay uno en punto, ¿eh? No lo rusheamos Vale ¿Qué cojones, tú? Le he fallado lo infallable, tío ¡Pero bueno! ¿Pero esto qué es, tú? Pues es pedazo de tres kills Y nos hemos hecho, ¿no? ¿Qué? Hostia puta, ¿no? Joder Llevo mil años sin jugar con Blitz Y ahora vengo y me saco todo el nardo Increíble ¡Qué buena mierda, loco! ¡De verdad! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué guapo, qué guapo! Sí, señor, tío Es que me siento tan seguro Jugando con escudos, tío Que no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Literal, ¿eh? Me siento tan seguro Jugando con escudos Que no Es una locura, tío Es una... Es una putísima locura, tío Es una putísima locura Bueno, vosotros realmente Como lo veis, ¿no? Porque sí Es un hielo negro o tal No sé qué Pero realmente no se ve, ¿no? Yo es que simplemente Con ver algo diferente Que el escudo de Blitz Que lo llevo viendo durante siete años Eh... Literalmente yo Lo prefiero La verdad Tipo, no sé Tienes suerte, Pablo Los Bropacks me dieron mucha mierda, tío Pues a mí Tampoco te creas que me dieron mucha... Mucha cosa Las dos últimas cosas interesantes Bueno, directamente ir Y echarle un vistazo al vídeo Del pack opening Pero que a mí tampoco te creas que tal Sí que es cierto que a mí Bajo mi punto de vista El Black Ice de Blitz Mola tenerlo Y también Otro Black Ice Que vais a tener Bueno, lo digo ya Coño El de la carabina de Jägger Que también me tocó Ese también voy a subir un gameplay Exclusivamente jugando con él También está guapo También está guapo Y mola tenerlo ¿Vale? Y aunque No hubiese mucho hielo negro más Está bien ¿Sabes? Yo a mí me mola ¿Sabes? Diez segundos Qué buena, qué buena Me gusta La madre que me parió Vale, ok Bueno, pues ojo con la alivia Porque está en CCTV Está abriendo rotaciones y todo Increíble Increíble Vale Vale, vamos a tener que entrar De esa alivia Es que le podríamos entrar Directamente por la puerta ¿No? Porque lo más seguro Es que la tengan abierta A ver Ahí tenemos un holograma aquí La puerta que no está La puerta está cerrada Uy, quiero dronear esto Está en la rotación, ¿cierto? Ah, no Vale, la puedo matar ahora mismo Está en la esquina, brother Yo creo que le podríamos entrar Vale Bien abierto Ok Podríamos entrar Y matarla Porque la pago Va a estar por aquí Jogando los cojones No, pues se ha ido Vale, se ha ido Está al fondo Ok Está al fondo Va a venir por azul Y bueno, va a venir por CCTV Perdón Pero Pero no está aquí Vale Voy a buscar azul No No Vale Vale, señor Vamos a pusear CCTV, bro Vamos a pusear Adiós Tío, pero este personaje ¿Qué es, tú? El descubrimiento de Bleach En 2022 En pleno mayo Esto es increíble Vamos a entrar a Vector Gleir Según la temporada de Rainbow Six De este año 7 Y literalmente me voy a hacer main bleach Es una locura este personaje, tío Es una locura Bueno, a ver Hostia, no sé qué me están diciendo La verdad No sé qué me están diciendo Pero los del otro equipo Tienen que estar bastante rabiosos, eh Es que, joder Tener un bleach en el otro equipo Tío, toca mucho los cojones Aunque es bastante fácil matarlos Si lo juegas bien, yo creo, ¿no? Pues yo creo que sí La verdad Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer De momento llevamos dos rondas Bastante, bastante guays La verdad La llana lo ha hecho brutal, eh La llana No sé quién era la llana En la otra ronda Lo ha hecho bastante, bastante bien, eh Le he conseguido baitear a la Libby Se ha ido para atrás La ha pillado Y al Lesion más de lo mismo, la verdad ¿Qué estaba haciendo el del escudo, gente? ¿Me estaba mirando el del escudo? Diría que no, no No me había escuchado incluso, no Lo sé, la verdad Tipo No sé Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Dos están abajo, ¿no? Son cuatro, ¿no? Ok Vale Vamos ya Me gusta Bueno, podríamos entrarle directamente, ¿no? Yo voy a intentar entrar directamente, eh Me suda toda la polla Literalmente Tipo Voy a romper el Lesion este Y voy a intentar entrar, eh Es que me siento muy seguro Con un puto escudo delante, tío Me siento muy seguro Con un puto escudo, tío Vamos a intentarlo, eh 100% Vamos a intentarlo, tío Vamos ya Vale Oye Vamos, caña Vamos a romper el El esto Vamos a romper la cámara esta ¿Qué cojones? Ojo Ojo con las rotaciones A que nos ha abierto ahora el pavo Que nos puede joder completamente, ¿sabes? Eh Voy a entrar, eh Tiene boquetes, ¿sabes? Es que encima no tiene boquetes esto No te va a nadie cerca Voy a entrar, rápido Vale, me he tocado Me matas, vale No Hay otro, bro Había otro, tío Qué bien la llana, eh Lo están jugando muy bien La llana está muy bien Todos muy bien en general, eh Qué bien lo están haciendo Eh El último es el Lesion, ¿verdad? No, está arriba, sí Sí, está arriba Efectivamente Qué bien, tío Qué bien La verdad que lo están haciendo todo muy bien, tío Me pensaba que no había otra persona en aduanas Como ya se habían cargado a ese Lesion Que estaba disparando por ahí En la rotación que le ha hecho la As Yo no habré a otro en aduanas, tío Me voy a comer el punto es de la puerta principal Y... Y no La verdad que no Había otra persona en aduanas Efe Vale, hay que llevar cuidado, gente Porque van a pillar un... Un Bleach ¿Vale? Así que vamos a pillarnos un Kazka Vamos a pillarnos un Kazkan Y a tomar por saco Bueno, hablando de hielo negros, tú Hablando de hielo negros Literalmente, fijaos Lo llevo full equip de hielo negros, tú Esto es increíble El puto Kazkan También tengo a la As Full equipado con hielo negro Lo peor es que la llevo En la R4C En la G36 En la 5-7 Y en la otra pistola Tengo las cuatro armas, tú Una barbaridad, tío Main Bleach, sí Literalmente es de la beta, tío Es de chiquito, tío Increíble Qué buena mierda es el Bleach, en verdad, eh Qué locura, tío Qué locura Bueno Vamos allá, chavales Vamos a ver si... ¿Cómo sale esta ronda? Le iba a agafar ya, pero no Vamos a intentar hacer el contragazo, amigos Esta ronda La vamos a perder A ver Sí, sí, no Black Ice Literalmente, tío Literalmente Es que tengo el Black Ice en... No sé si el pau lo está diciendo por mí Pero es una locura, tío Vengo de estar jugando con... Con Black Ice en el... En el Bleach Y ahora me pongo al KazCon Que lo tengo también full equip de Black Ice ¿Sabes? Qué puta locura, tío Literalmente tiene que dar bastante rabia eso Vale Voy a poner... R4C Un segundo Porque voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Y es que voy a poner aquí Un segundo, vale Voy a poner esto por aquí Literalmente Los dos Espero que no me hagan vuelvan Voy a poner esto por si acaso Vale Y ahora voy a hacer esto aquí Perfecto Vale, vamos allá Vea, va Vamos al lío Vamos a ver qué podemos hacer, chavales Ojo Vale Está aquí en los refuerzos Perfecto Están fuera de este Te voy a tener un capitán ¿Vale? 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 No Qué pena ¿Vale? ¿Vale? Es bueno que se ha tirado para principal ¿Vale? Hay uno que está en principal Es el Sledge Es el Sledge Es el S Está tirando peños No Me pensaba que estaba allá adentro Bro No, me pasa por ser un frag Asqueroso Bueno One is on man Tengo uno en principal Y el otro en CCTV ¿No? Bueno Sí señor Que bien el mozo Volando esta gente Es una locura Tío Sí señor Vamos mis chavales Pues nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Como digo Lo estoy grabando en directo Por cierto Para la gente que me está preguntando ¿Por qué no leo el chat Estando en directo? Chavales Esto es para un vídeo En YouTube ¿Vale? Y nada Tampoco ya sabéis que para los vídeos Tampoco me cunde mucho Estar leyendo el chat K2x3 Así que prefiero centrarme En comentar Y joder Aprovecharte que lógicamente Nos ha salido una partida Bastante guapa tío Una partida con blitz Bastante interesante Dejadme abajo en los comentarios Por cierto ¿Cuántos de vosotros Tenéis el hielo negro En el... What? Se le mueve muy poco El arma esta ¿Verdad? Es que la pedí erroni Puñabra vertical y tal Está bastante Bastante bien en general ¿No? Digo Si tienes de fusel ahí They have the defuser They have the defuser No, quiere matarlo Supongo Entonces no leo el chat Porque me cunde más Pues comentar y tal ¿No? Pero no Fuera bromas Dejadme abajo en los comentarios ¿Cuántos de vosotros Tenéis el hielo negro En blitz? Porque la verdad Mira este Este lo tiene La pedí erroni No me había fijado En la pedí erroni Que guapo está La pedí erroni Con un accesorio blanco Increíble Es que es un combo Guapísimo tío Como mola Pues se la estaba diciendo Al otro Por el tema De la pedí erroni Que guapo tío Es que mola muchísimo Los hielos negros Que han puesto En la K1A En el sniper de Cali Mola muchísimo tío Me mola que hayan puesto Más hielos negros Dentro del juego La verdad que está Bastante, bastante guay Pero bueno Espero que os haya molado Muchísimo este vídeo Like y suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao Eres adiós